Yo soy un chico trans, yo antes era una cantante de pop bonita. Hace un mes Valentín no solo inauguró su serie Encantador en su canal de YouTube, sino que comenzó a contarle al mundo la historia de su transformación. Como Diana Mera fui una cantante de pop, cantautora, hacía videos musicales, hacía entrevistas, hice muchos shows, lancé varios discos. Fue hace poco más de dos años cuando tomó la decisión de dejar de ser Diana para siempre. A los 38 años, porque yo acabo de cumplir 41 el mes pasado, decidí que ya no iba más, que quien era yo no me hacía feliz. Hoy te voy a decir lo que pienso de ti, no me voy a arrepentir, no, no. El éxito profesional que tenía como Diana era una de las razones por las que dejó pasar los años viviendo en un cuerpo que no era compatible con su identidad, pues uno de los riesgos de la transición física era perder su voz. Como cambia la voz completamente, no te garantiza que tú después tengas esa habilidad para cantar. Por los últimos que habrán sido años y pico, me he dedicado a recuperar mi voz nuevamente. El proceso fue más allá de la voz. Lo comenzó con un simple corte de cabello, luego tratamiento de hormonas, terapia de biomagnetismo para subir la testosterona, procedimientos relativos. Conocí a mi llanto, creo que eso fue uno de los momentos donde no me ubicaba dentro todavía de mí porque mientras vas transicionando, pero también hay momentos maravillosos, meterte al agua en ropa de baño y que la ola te reviente en el pecho, que te den un abrazo y tú no estás empujando a las personas para que tú no te identifiques como algo que no te sientes. Para cada persona transgénero la historia es diferente y aunque Valentín dice sentirse más pleno que nunca, él asegura que jamás cambiaría su pasado como Diana. En mi caso no me arrepiento porque yo todo lo que he vivido, todo lo que he cantado, toda la gente que he amado, toda la gente que he conocido como Diana Mera, siempre estarán en mi corazón y no me quitaría ni un minuto de esa vida porque me perdería de estos cariños que he tenido. Pero a la vez yo me siento que mi vida recién empieza, ahora mis 41. O sea, no me arrepiento de nada. Estoy feliz. No me arrepiento de nada. Estoy feliz.